Cambios Cambios, cambios, todos son cambios A veces me siento en un mundo extraño Subiendo, bajando escalones automáticos Pero yo sigo estando en el mismo pedaño Cambios, cambios, todos son cambios A veces me siento en un mundo extraño Subiendo, bajando escalones automáticos Pero yo sigo estando en el mismo pedaño Vamos a por esas dos sílabas iguales Y vamos a ponerlas al final de la frase No hay que pensar ni muchas vueltas que darle Mis rimas tienen que pesar en los bafles Le dije a Pedrote que ya no me hable Al día siguiente me sentía culpable Nos conocemos hace años, se quedó en pañales Últimamente solo piensa en drogarse El entorno ha logrado devorarte Daría lo que fuera si pudiera cambiarte Pero nunca jamás te cambiaría por nadie Te quiero demasiado, tú lo sabes Hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás En una galaxia llamada El Prat Se hacían canciones que molaban De ese tipo ya no queda nada No intento demostrar que todo sigue igual Cambios, cambios, el tiempo se va Me vienen los flashes a la cabeza No tengo prisa, no tengo prisa por llegar Solo la necesidad de hacer algo real En este planeta no hay vida normal No sé qué mierda hay en los demás Estoy en IP y Z Cambios, 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 cambios Cambios, cambios, cambios Como peces en el mar cuando estoy en el rabal ¿Cuántas mudanzas debo de llevar? Ya son unas cuantas, ¿para qué contar? Los números cantan, brindan con champán Posiblemente te enfrentas a tu propio plan Cambios, cambios, ¿qué más me da? Suda la fe en general Queda mucha banana que pelar Es BLC con Zoc y Big Sides Si hay algún cambio me avisáis Siempre puedo improvisar con lo que hay Somos lenguas nativas Entiendo el rollo que lleváis Encontré esta base en un viejo mail No todos los cambios son para mal ¿Por qué dejarse caer? ¿Quién inventó esa ley? Voy a dejarme caer por Cream Barber Shop Cambios, cambios, todos son cambios A veces me siento en un mundo extraño Subiendo, bajando, estalones automáticos Pero yo sigo estando en el mismo pedaño Cambios, cambios, todos son cambios A veces me siento en un mundo extraño Subiendo, bajando, estalones automáticos Pero yo sigo estando en el mismo pedaño Cambios, cambios, cambios 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 Cambios, 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 cambios Cambios, 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 cambios Gracias por ver el video.